¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión traigo dos fragancias. Bueno, la primera es la Red Door Revealed, algo así. Es esta en rosita. Y la otra es la Catch Me de Cacharel. Déjenme destapar primero esta. Esta, la verdad, tenía bastante tiempo que quería comprarla. A mí me encantan las fragancias de Elizabeth Arden, en especial la clásica, la Red Door clásica. Y viene así. Déjenme. Esta es bien floralita. Ay, huele bien rico. Este es el tipo de perfumes que son mis favoritos así florales, frescos y las notas muy, muy delicadas, muy femenino. Ya después les hago la reseña. Esta lo compré ciegas, pero ya había checado las notas y la verdad me encantó. Bueno, el siguiente es este, el Catch Me. Este también. La verdad había querido comprarlo. Hace tiempo salió en la página de Walmart a muy buen precio y no lo compré. Pero bueno, ahorita lo vi. Desde la vez pasada que fui, me lo traje, me lo quería traer, pero me traje otros. Vienen esta así moradita y como pueden ver, es súper, súper bonita la botellita. Tiene unas bolitas aquí. Esta es agua de perfume de 80 mililitros. ¿Cómo se quita? Ay, nada más se quita esta. Yo pensé que se quitaban todas y no. Nada más es esta. Híjole, huele bien rico. Sí me dijo la chica de ahí que era un olor así como uvas. Aunque no creo que tenga uva porque ya había checado las notas. Es del tipo de fragancia que tiene un toque que no sé por qué. Es como tipo uvas, así como el de Selena Gomez y el Alien. Ya les estaré haciendo la reseña. Está juvenil. Yo pensé que era más cargado y más pesado. Pero la verdad es que no. Está muy, muy rico. Bueno, pues esto es todo por el video. Nos vemos en el siguiente. Y ya está.